Bueno, estamos bien por ahí Estamos a gusto Estoy abriendo mi corazón Las puertas de mi fraude Bueno Ahora y para terminar esta primera parte Vamos a dar un descansito Voy a estar un poquito por fantasma Voy a acordarme un poquito de chocolate Y de flor 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 ¡Oh, oh, oh, oh que cantan! ¡Oh, oh, 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 en! ¡Oh, oh, oh, en! Y de rodillas me voy a poner delante de mi cautivo. Porque de rodillas me voy a poner. Y porque anoche sin motivo a una mujer yo le falté. Ay Dios mío, de mi alma que había nacido como buena conmigo. ¡Oh, oh, oh! 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 Pa' que te vayas y no vuelves. Ay Dios mío, de mi alma que tú no quieres. Ay Dios mío, de mi alma que tú no quieres. Ay Dios mío, de mi alma que tú no quieres. Ay Dios mío, de mi alma que tú no quieres. Ay Dios mío, de mi alma que tú no quieres. Ay Dios mío, de mi alma que tú no quieres. Llorando a mí me lo veía Como si el cariño fuera Como un reloj Que se pone ante Tú quieres De quererte y no quererte Me duele a mí Mi corazón De quererte y no quererte Te quiero sin más razón Pero merece la muerte En cuanto morir De quererte y no quererte De quererte y no quererte